Cruceros Discovery posee dos embarcaciones dedicadas a brindar a través de novedosos programas una alternativa en diversión para los consumidores locales nacionales y extranjeros. Discovery Fiesta, por ejemplo, ofrece a quienes visiten la Perola del Pacífico la oportunidad de ver al nuevo Guayaquil desde el río Guayas, disfrutar la brisa, admirarse con la belleza de la caída del sol o también disfrutar de toda una noche de baile y diversión. A lo largo y ancho del río Guaya se observa el puerto principal desde todos sus ángulos, el malecón Simón Bolívar, edificaciones nuevas y modernas, el cerro Santa Ana y su faro y otros sitios emblemáticos de Guayaquil. Bueno, en la travesía lo que podemos ver es, llegamos hasta lo que es la Caraguay, estamos ahí mismo al frente de la isla Santay, todo lo que el gobierno ahora ha hecho un muelle de la isla Santay, eso es lo que vemos, los ajantilleros, los ajantilleros, por acá por Puerto Santana es los nuevos edificios, qué bonita la travesía, bueno, es algo novedoso. De manera que en estos 192 años vea a la ciudad de Guayaquil desde otra perspectiva, desde el Discovery Fiesta del río Guayas. Yo me quedo casi siempre para el segundo viaje a las 5, entonces vuelvo a dar otra vuelta y ya cuando cae casi la noche, entonces ya me retiro. Un primer parado en informativo.